Día del ejército argentino. En Buenos Aires, en 1810, la primera junta de gobierno decreta la creación de los cuerpos militares nacionales que velarán por la defensa y autodeterminación del pueblo argentino y por su integridad territorial. En Río Cuarto se inaugura en la esquina de Constitución y Buenos Aires la Barraca Trapalanda. Era un simple galpón de chapa de aluminio que se destinaba a la cultura local. En Córdoba ocurre El Cordobazo, una protesta obrero estudiantil que devino en un estallido social que hackeó a la dictadura de Juan Carlos Onganía. La organización guerrillera Montoneros secuestra al expresidente de facto Pedro Eugenio Aramburu. El objetivo fue realizar el lanzamiento de la agrupación y ejercer la justicia revolucionaria contra quien consideraban responsable de traicionar a la clase trabajadora. Música Música Gracias por ver el video.